Yo creo que el golpe de Estado o el intento de golpe de Estado ha modificado todos los análisis que hoy se puedan hacer sobre la situación de las relaciones de Turquía con Estados Unidos y con la Unión Europea. ¿Y con Rusia? Con Rusia también, pero... Ya con Rusia ya había comenzado. Ya había comenzado y de una manera incluso está apartado, había apartado para fin de este mes un encuentro entre Putin y... Y Erdogan. Y Erdogan para... Que lo van a hacer en agosto. Que lo van a hacer en agosto. Para ver tres temas esenciales, la crisis de Siria, el problema después de dar posajado el derribo del Sub-24, que ahora los dos pilotos estaban dentro de los golpistas y creo que van a ser de los que le van a aplicar la pena de muerte. Los dos pilotos que derribaron el bombardero Sub-24. Y el tema del gasoducto este que Rusia quiere pasar por el Mar Negro a través de Turquía para llegar a Grecia. Es decir, eso está apartado y parece que... Yo creo que lo que está aconteciendo va a estimular ese contacto entre... y también iba a participar en ese encuentro el presidente Rouhani de Irán buscando soluciones. Yo creo que el golpe de Estado ha creado una situación muy complicada. Turquía de por sí se sentía contenta de que la Unión Europea ahora era quien le estaba pidiendo ayudas a Turquía. Ha pasado cerca de un millón de refugiados, más de un millón de refugiados de Turquía hacia los países de la Unión Europea. Y la Unión Europea por esa inseguridad y todo lo que estábamos hablando de la xenofobia, el racismo, todo lo que eso está generando, que a su vez es un boomerang. Porque de ahí están saliendo todos los lobos solitarios y todo el peligro realmente de que se incrementen los actos de terrorismo en Europa. Y toda la política entonces que esto traje consigo porque hay que tomar medidas. Porque ahora los franceses decimos eso, pero fíjate, los franceses nosotros cuando estábamos combatiendo el terrorismo hace 40 años, una de las cosas que se nos criticaba por parte de muchos países europeos era que nosotros partíamos de que había que ir a la prevención total. Desde el momento mismo en que se pensara que se iba a hacer, ya había que empezar a actuar. Y ellos decían que eso era una violación. Hoy en los debates, por lo menos parlamentarios e interparlamentarios, yo te digo que Europa es la que está planteando que hay que ir a esa política porque se sienten acorralados con una situación que es muy complicada. Muy complicada. Muy, muy complicada. Porque es incontrolable. ¿Incontrolable? Incontrolable, no hay quien pueda controlar eso. Entonces, ellos estaban tratando de buscar con Turquía, con Erdogan, una solución a este problema. Acuérdate que Turquía lleva 50 años siendo un país europeo, esa es la gran bronca que hay, ellos se sienten europeos y en realidad tienen muchas relaciones con Europa. Estaban tratando de buscar un acuerdo, un acomodo en las relaciones bilaterales que le convenía a Europa porque Turquía, además, es un trampolín con el mundo musulmán y es un trampolín con todos los grandes países petroleros. Medio Oriente. En sentido general, en las relaciones, todo eso, desde mi punto de vista, está en estos momentos en asco. Pues las declaraciones que leí hoy por la mañana de Erdogan, porque está preocupado con la denuncia que está haciendo de países no nombra, salvo Estados Unidos, porque están exigiendo que le devuelvan al sultán este que tiene Gullin, salvo Estados Unidos, que lo menciona por lo claro, habla de otros países que todo el mundo sabe que tienen que ver con la Unión Europea. Entonces, hay que ver qué es lo que va a pasar y no me atrevería a hacer ningún pronóstico porque eso es demasiado complicado. Fíjate, la situación grave que hay en este momento en Turquía, ahí está desatado un fenómeno. Una purga. Una purga de miles y miles y miles. Y de instancias, fíjate, hoy destituyeron a todos los jueces y fiscales militares. Y si se aprueba la pena de muerte, muchos pasarán por allí. No, no, hay una situación que nadie, y uno desde aquí no puede decir que tiene la varita para decir, no, esto es así, no somos iluminados, pero hay un problema que realmente tiene que ver, y no es solo Alemania, la inmensa mayoría de los países de la Unión Europea han usado ese lenguaje para criticar la situación en estos momentos de Turquía, que es muy compleja, y yo creo que no se han dado al compás de espera de analizar qué es lo que está pasando, y eso hace que salga a relucir que debe haber alguna complicidad con los golpistas, y todo eso entonces está en este rejuego. Y muy brevemente, Lázaro, muy brevemente, porque tenemos un poco de tiempo, quizás con Rusia, que se está manejando, que se ha retirado las sanciones. Acuérdate que está todo el rollo de Eurovacia, la OTAN ha rodeado prácticamente a Rusia, ha llevado todo su escalón principal a los principales países de la frontera con Rusia, ha obligado a Rusia a tomar medidas, ha trasladado sus principales, porque disuasivamente tiene que instalar todos sus cohetes estratégicos en toda la zona de la frontera. Y realmente todo esto va, Estados Unidos está detrás de todo esto, porque esta es una guerra que va contra Rusia y contra China. Sí, pero algunos países han dicho que están pensando, o han pedido, por lo menos en algunos países, algunos entes políticos, Francia, por ejemplo, las sanciones. Las sanciones. Ahí el primer ministro, Dmitry Menverie, decía una cosa real, ellos son los más afectados, 100 mil millones de dólares han perdido con estas sanciones contra Rusia, y Rusia lo que ha hecho es buscar en Euroasia, sobre todo con China, una estrategia, y América Latina por otro lado, para tratar de compensar... No, y Euroasia, los tratados que se han suscrito entre Europa y Asia, donde predominan China y Rusia. Por eso dije Euroasia. Y entonces, sí, porque resulta que en la última... La Unión Euroasiática. Sí, la última reunión que hubo, Erdogan mandó sus emisarios. Es decir, al ver, parece que el cálculo que hace, ¿no?, Erdogan es el siguiente, si no me quieren en la Unión Europea, bueno, me voy a una asociación aquí económico, comercial y política, se nos acabó el tiempo, se nos acabó el tiempo y se dio el problema de la televisión. El hecho es que están, fíjate, obligados a buscar un vínculo superior de Europa, incluido Rusia, si quieren... Muchas gracias a los tres panelistas que nos han acompañado en la tarde-noche de hoy.